Música Y se hace aquí el ritual, se canta, se pide, se ora, se ruega, ya, y se saluda a las fuerzas que están en el cosmos, a las fuerzas que están en el Guayón Tumapu, en todo, en el Nagmapu, el Ancahuenu, el Güenumapu arriba, los espacios, se saluda a todos, a las estrellas, a la luna, al sol se saluda, se saluda a los árboles, a los ríos, a las quebradas, a las playas, a las quemapu, a la cordillera, acá tenemos nosotros nuestros cerros, que son Mapuche, que tienen nombre Mapuche, ya, Curahumilla, Aconcagua, que antiguamente era Conconcagua, y además era Conconcagua Cagua, que es un nombre secreto de la energía y la fuerza que está en este territorio, que es la energía de la fuerza, es el poder Mapuche-Picunche, Conconcagua Cagua. Los Mapuche que me están escuchando, lo entienden. Ese es el cerro Aconcagua, y allá, de su costado, ¿no es cierto?, de su cerro vecino, se va juntando el agua, y llega, pasa todo, ¿no es cierto?, lo que es esta zona de lo que es el río Aconcagua, pasa por Quillota, por Calera, por todos esos lados va pasando, y llega y decanta en Concon, ¿ya?, en Concon, y Concon, en el idioma Mapuche antiguo, Co es agua, pero yo magnifico el concepto con la letra N, Con, Con, donde hay mucha agua. Esa es la esboca deuda del río, ahí, ¿ya?, y un poquito más arriba, tenemos el cerro Mauco, ¿cierto?, muy Mapuche, re Mapuche, Peñipuramien, ¿ya?, a buscar, ¿no es cierto?, los toponímicos Mapuche que están ahí, están, están, ocultos, ¿no es cierto?, que no se ha, no se ha, no se ha trabajado ese tema, por todo lo que ha pasado el pueblo Mapuche, igual, vivimos resistiendo. Música 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 Música